Ahí está mi estudiosa, ilvanándose los seisos. ¿Qué? Debanándose. Rebanándose. Economía, pero poca lengua, ¿eh? Aunque el happy. Bueno, pues yo creo que ha hablado bastante bien, ¿no? Hombre, te defiendes, pero hablas como un huermo. Pues me ha dejado igual, mira. Pues oso, aburrido, tipo Mario. Querida sobrina, yo no soy soso, soy correcto. Bueno, pues ¿por qué no me enseñas? ¿Qué haces de español? Te las doy gratis. ¿Hecho? Me hago que me acabo de sampar, ¿es que puedo tener hambre? Hache, tengo el estómago un poco levantado. ¿Y así vamos comiendo? Vaya morro que tienes, ¿no? ¿Por qué no vas tú? Vale, vale. ¿Ya habíais abolido la esclavitud? ¿No? ¿En América? Pues todavía no. Ajá. Yo me voy a dar un baño igual. Genial. Chao. Hasta luego.